Espero y deseo que estén bien, damas y caballeros, al recibo de la presente en un lunes. Nos gustan los lunes, los lunes de verano, incluso los lunes de verano, en los que no hace calor de verano, o no hace calor de verano, pues lo que hay, va a haber alguna lluvia por ahí arriba. Cantábrico, interior de Galicia, meseta norte, tal vez, ¿no? Y temperaturas de la misma manera que hace dos semanas aquello era, un horno, pues en esta ocasión te permiten echarte algo en lo alto para dormir. Ya con la ventana abierta ni te cuento. Bueno, en las chicas de baloncesto, campeonas de la Eurocopa por segunda vez consecutiva, enhorabuena, enhorabuena, y enhorabuena también a Nueva Democracia, que ha logrado en Grecia la mayoría absoluta en las elecciones, y ha desbancado a esa gran esperanza de la izquierda populista europea, que fue hace cuatro años cuando Alexis Tsipras, al frente de Siriza, el Podemos griego, para que nos intentamos ganar las elecciones, ¿no? Aguanta, Alexis, que ya vamos. Recordamos mucho esta frase de Pablo Iglesias. Bueno, el populismo griego, que además tuvo que ir haciéndose a la realidad, así que avanzaba en los días, ha hecho que Grecia realmente pierda cuatro años. Grecia ha perdido cuatro años, con lo que supone Grecia afortunadamente es un país pequeño, pero si fuera más grande sería una ruina para todos, pero ya es una ruina para toda la Unión Europea. Bueno, veremos si Nueva Democracia, en fin, retoma la senda que tenía antes de que llegara Siriza, ¿eh? Estamos empezando a recuperar un poco, aplicando, claro, austeridad, si es que lo de la austeridad parece que sea un capricho aquí todo lo que no sea, decir que no pagas la deuda y que además vas a gastar dinero que no tienes, pues, claro, no es popular, ¿no? Pero luego las cosas, la realidad acaba devolviéndote la bofetada. Y es lo que ha pasado ahí. Bueno, vamos a ver, en España, ¿qué? Pues 15 días para el debate de investidura. Hoy ejecutiva del SOE, mañana reunión de Sánchez, sobre todo con Iglesias, que es su socio preferente, que quiere entrar en el gobierno. Y para convencer a Sánchez de que no le va a hacer nada, no le va a desestabilizar el gobierno hablando de Cataluña, pues eso, pedir la autodeterminación, hablar de presos políticos y tal, dice que está dispuesto a ponerlo por escrito. Y a mí me da que Sánchez ni por esas se fía de Pablo Iglesias. Le meterá o le pondrá algún independiente, ya veremos en el gobierno, y Prou para de contar. La única pregunta es si eso lo va a aceptar o no Iglesias. Lo que va a hacer Sánchez es empezar a hablar ahora con PNV, con todos los demás, y amarrar, hacer ahí un amarrategui con esos acuerdos. De tal manera que solo quede Sánchez y al que mire y le diga, solo quedas tú, tú decides si hay un gobierno o no hay un gobierno de izquierdas. ¿Qué es lo que quiere hacer? Eso de que Ciudadanos se abstenga y tal que cual, que dale con la matraca otra vez, pero eso no le apetece a él, él no quiere gobernar con Ciudadanos. Él quiere gobernar con lo que le son afines, y los que le son afines son todos estos, Antisistema, la izquierda radical, la que hace que España no tenga remedio. Oiga, que se ha visto en... Miren, España es el reino, el reino de la intolerancia y del sectarismo. Y una muestra la han tenido ustedes en San Fermín y en esto del orgullo gay. En San Fermín, porque todo lo que sea, no sea gobernar Bildu, pues como el pueblo libremente elija a otro, a uno de UPN, Enrique Maya, todo es insultarle, silbarle. Ahora mismo me lo encierro. Ayer en la marcha, en el otro lado, insultarle, escupirle. Además, porque no puso la bandera de otra comunidad en el balcón del ayuntamiento de Pamplona. Estos quieren que se ponga la bandera de la comunidad autónoma vasca, que es otra comunidad. No de la... No de la bandera de la comunidad foral de Navarra. Y Sánchez, ¿este no lo ha hecho? Bueno, pues insultos y todo lo demás. Y la otra gran polémica es la que deja la expulsión de Ciudadanos del desfile este del orgullo gay. ¿Qué pintaba? ¿Qué pintaba entre esa colección de sectarios manipulados por la izquierda más reaccionaria que pueda haber en España Ciudadanos? Bueno, quiso ir a defender los derechos del LGTBIJK, LM. Muy bien. De acuerdo. Pues, ¿qué pasó? Pues que un ministro del gobierno, ese al que no le importaba que una compañera suya de gabinete le llamara maricón, en una grabación realizada por un comisario como Villarejo, dijo que pactar con quien no debe tiene que tener consecuencias. Es decir, animar a que en la representación de Ciudadanos, porque dicen que Ciudadanos ha pactado con Vox, sobre todo en Murcia, vamos, les insultaran, les escupieran, les echaran bolsas de basura, es un tío que quisiera defecar delante de ellos, escupitajos, amenazas todas, rabia, ganas de pelea, coreando todos, por cierto, el número de Carmina, de la alcaldesa de Madrid. Insultante y humillante. Y eso lo provocó el jefe de los policías, oiga. Grande Marlaska. Que por supuesto no ha pedido disculpas, ni ha lamentado siquiera que les hayan hecho esas cosas. No, 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 ni nadie. No, no, lo tienen bien merecido. ¿Quiénes son ellos para plantarse ahí? Esta izquierda reaccionaria lo manipula todo. También el orgullo de ahí. La víctima esta vez ha sido Ciudadanos, que se fue allí, bueno, no tenía ninguna necesidad, pero fueron. Una vergüenza de acoso, de insultos, acusando a Ciudadanos de ser socio de Vox. Fíjense ustedes lo que dice Grande Marlaska. Pactar con quien no se debe tiene que tener consecuencias. ¿Y ellos? ¿Que han pactado con los herederos de los asesinos de ETA? ¿Que ahí van a estar en Navarra? ¿Que les apoyaron en la moción de censura? ¿Pactar con los separatistas de guerra? Eso no pasa nada. Pero pactar Ciudadanos con Vox, que no ha pactado, por cierto, eso tiene que tener consecuencias, y ya hemos conocido las consecuencias. Además, miren, a esta extrema izquierda, que lo ocupa todo, solamente falta excitarla. Y excitarla de la izquierda supuestamente moderada. Es decir, Grande Marlaska animando al acoso, alentando a las masas del sectarismo, de la intolerancia. ¿Qué hace un ministro de interior lanzando a las masas contra otro? Pactar con quien no debe tiene que tener consecuencias. Bueno, las consecuencias ya las hemos visto. ¿Ha condenado a alguien de ese colectivo lo ocurrido? Evidentemente no. Evidentemente no. Al contrario, estos son los que reparten las credenciales para ver quién es apto o quién no es apto para defender unos derechos o no derechos. Y así, bueno, pues es la España en la que estamos y que tenemos. Y por cierto, también, hoy en Guecho, el Buque Escuela de la Armada, Juan Sebastián Elcano. Allí estará con Ángel Espósito en la cubierta, saludando en candelero. Y después de que batiera su récord de visitas, en Guetaria, que es donde nació Elcano, que lleva el nombre del barco. Más de 5.000 visitas, ¿eh? Como cuando fue el Juan Carlos I y batió su récord de visitas en Guecho, a pesar de aquel par de cretinos de concejales del PSOE que dijeron que no debía venir porque el militarismo no y nosotros no, porque somos valientes, valientes, valientes. Pues enhorabuena a todos los que estudian en el Buque Escuela de la Armada y enhorabuena a todos los que hoy en Guecho van a ir a visitar ese ejemplo en el mundo entero, ¿eh? En el mundo entero, que es el Juan Sebastián Elcano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!